¡Feliz cumpleaños, Mora! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Te deseo lo mejor de Estados Unidos! ¡Que disfrutes mucho y por supuesto que cumplan muchos años más! ¡Hermana de Amanda! ¡Te deseo lo mejor! Bueno, te llamas Laura, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! ¡Que pasé un día fenomenal! ¡Joyes aniversario, Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! El visto me dijeron que está cumpliendo años, va a avisar, o le espero va a quedar. Los dioses del otro universo, tenemos muchos años más, va a ir. ¡Y salud, pues, salud! ¡Ya, corta! ¡Hola, Laura! ¡Feliz cumpleaños y que disfrutes mucho! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Hola! ¿Cómo estás? Okay. I want to say happy birthday to Laura from the University of the Ozarks. You know, it's an honor and a pleasure to have your sister here. She is nothing less than a phenomenal student and we're honored to have her here. But, we're honored to know that today is your birthday, and I wanted to say happy birthday, hope you have a great day. And remember, we're taking good care of your sister, however she misses you and she wishes she was there, but we're glad she's here with us. Feliz cumpleaños Laura y vos venís y nos hacés reír, cómo le podés tocar la calva al hermano Cambo, no sé, es que esto no se hace pero bueno, vos lo hacés y así nos alegrás los días, así que sí, eso me encanta ¿Sabés qué más me encanta? y aunque no te lo digas seguido, pero me encanta tu sonrisa, porque vos con una sonrisa le contagias la alegría a todo el mundo y es la verdad Another thing I love about you is that podemos hablar en Spanglish en el momento que sea y que la gente no nos entienda, ay que lindo, bueno no es toda la gente, pero o sea, en la familia o sabes, cuando ahí está el gordo molestando y empezamos vos y yo a hablar en inglés súper rápido es lo más divertido del mundo y me fascina, ¿sabés qué más amo? que aunque me odies, yo sé que en el fondo vos me amás porque aunque nos peleemos, sea lo que sea, aunque una pelea dure dos meses, aunque dure lo que sea sé que a los cinco minutos ya vas a estar ahí diciéndome que todo está bien nos vamos a parecer como niños de kinder, que se pelean y a los tres segundos ya son los mejores amigos de la vida y sé que así ha sido y primero Dios así va a ser siempre con vos Amo que siempre has tenido la capacidad de alegrar mis días, o sea, desde chiquita si quebraba mi coso del ego o lo que fuera, vos llegabas y lo arreglabas o lo terminabas de destruir más y me hacías que me riera para alegrarme y ahorita, o sea, si algún día me va mal en un examen o el otro día que estaba cansadísima con el hambre, solo llegué y escaipié con vos y mi vida fue mejor así de simple Amo tu determinación, porque vos me has enseñado a que cada vez que me caigo, de volver a levantarme Amo también nuestros planes para el futuro, o sea, eso que decimos de que cuando tengamos hijos vamos a ser de cierta manera con ellos y vos sabes todos nuestros secretitos ahí que no es necesario comentarlos pero que vos y yo entendemos Amo que ni aunque escribamos un libro de todos nuestros inside jokes, la gente no nos entendería porque es que son tantos y son demasiados y hemos vivido tantas cosas juntas que simplemente nadie más puede entender lo que somos para mí Amo, sabes que amo también, que seas una freaking genio, pero te detesto porque es que te pasas, sos demasiado es que no he conocido ser humano como vos, así de simple o sea, quién más va a sacar 100 en todas sus clases y quinto curso, quién, solo vos quién más va a ir a olimpiadas de matemáticas y ganarse super medallas, quién, solo vos quién más va a representar Honduras en una competencia centroamericana, yo no, fuiste vos y simplemente sos demasiado y nadie ni siquiera se imagina todo lo que hay en ese pequeño gran cerebrote tuyo, sabes que más amo, que nadie en este mundo me hace paz de tanto como vos o sea, aquí todo el mundo me trata bien, amo que tengas tan buen corazón o sea, vos cuando la gente reciente conoce piensan que sos toda graciosa después piensan que vos sos toda así, medio tos, porque vos peleas con la gente y sos una peliona de primera pero yo sé que debajo de esa semejante armadura hay un corazoncito así todo aguadito y todo un algodón de azúcar y porque sí, porque sos, tenés un corazón demasiado grande Amo el hecho de que querrás tanto en orgullo de ser a tu familia, porque yo sé que todo lo que vos haces lo haces con el corazón y yo sé que para vos no hay nada mejor que poder hacer felices a mis papás Bueno, que más amo de vos, amo que así como vos me haces paste, yo te puedo hacer paste a vos niñita porque sos lo más mecha corta que existe y solo te ocupan dos palabras para que te super mega malies y eso es lo más divertido del planeta, oh sí Momento gay del día, adivina que, amo que siempre has estado ahí para mi amo que seas un ejemplo a seguir, o sea, es que no hay persona en este mundo que al conocerte no pienses, pucha, que muchacha tan increíble, o que quiere aprender algo de vos o que quiere hacer en algún sentido como vos y desde los más chiquitos hasta los más grandes se quedan sorprendidos cuando conocen a una persona como vos Mira Sarnosa, te acordás la vez que faltaba un día para que me viniera y había que lavar a Madame Lechita y me dijeron en presto que me la iban a dar hasta como dentro de una semana Sí, casi me murí Y sí, mi papá te dijo algo que es cierto Casi me murí no por el hecho de que Madame Lechita sea solo un peluche, sino porque él tenía razón Cuando yo abrazo a Madame Lechita, esto es súper gay, súper gay Pero cuando yo abrazo a Madame Lechita, siento que tengo un pedacito de voz conmigo Así que, aquí estás conmigo, reverenda vaca Bueno, como podrás ver, estoy en mi súper cuartito ahorita Y te preguntarás por qué todo este espacio de aquí todavía está en blanco Y es porque va a ser ocupado por fotos tuyas, y mías, y de la familia Y cosas y frases de nosotros Así que solo quería que supieras antes de decir las otras cosas que amo Y bueno, ¿qué amo? Amo que pase lo que pase, sea lo que sea Yo sé que la distancia no nos va a separar Ni nada nos va a separar Aunque me mandes mensajes tontos como los que me acabas de mandar Queriendo recordarme que todavía tengo familia Porque sí, me acuerdo que tengo familia Yo sé que, aunque estemos lejos, es como que si te tuviera al lado Porque, it's you and me against the world, remember Y, yo sé que vos desearías que estuviera ahí ahorita Y créeme que yo también Créeme que me estoy muriendo, y de día a día me vengo muriendo Porque, sé que es la primera vez que vamos a estar separadas para tu cumpleaños Y, desde que naciste, pues, ha sido una bendición en mi vida Y eso lo amo Y, pero, de todas las cosas Lo que más amo Es la bendición de poder ser tu hermana Y créeme que para mí Estar lejos de vos es difícil Pero, no importa Porque yo voy a luchar Y yo sé que vos vas a luchar también Y sé que pase lo que pase Vamos a estar una al lado de la otra Y amo tantas cosas de vos Que dije 18 Porque, pfff, esa es la edad que cumplí, digo yo Pero, si tuviera que decir y si tuviera que explicar todas las cosas que amo Realmente que las palabras me harían falta Y solo espero que en este día lo pases de lo mejor Que disfruté junto a mi familia Nuestra familia Que disfruté junto a nuestros amigos Y que tengas bien claro Que pase lo que pase Yo aquí estoy para vos Y que te amo A vos como persona Y que Eso es lo mejor que me pudo pasar